Amigo, me enamoré de una chica, una dama, un poco grande para mí pero me encanta, ayúdame por favor a conquistarla, la, 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 la. Amigo, voy a ayudarte, voy a darte un consejo, yo soy experto en el amor pero es cierto que en algún momento yo pasé por eso, no, no, no. Amigo, déjame contarte cómo fue mi historia, cuando era más chico enamoré a una señora, mira el destino, mire loco que fue, ahora esa señora hoy es mi mujer. Gracias amigo, tus consejos me hacen bien, tenía mucho miedo de hablarle a esa mujer, ella me gusta y yo sé que ella también, gracias a tus consejos me di cuenta aquí, para el amor no hay bien.